¿Ya te paraste, Carlos Javier? No, 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 no. Parece que el que madruga a Dios lo ayuda, mijo. No, yo no quiero que me ayude hoy. Dile que me ayude mañana. Hoy tengo sueño. No, ningún, ningún. Parece que usted tiene clase hoy. Ay, que ladilla. Se le va a hacer tarde. No sepa que uno tiene que estudiar. El niño tiene que estar durmiendo ahorita. Párate, que para que te coma tu huellito con gaso rayado. Anda, no te vayas para allá sin comer. Sí, sí, sí.